Este es uno de los bandolones de Pichuco que me entregó cita a Troilo Es un doble A numeración 20.334 que Pichuco lo supo tocar cuando tenía el cuarteto con Grela Yo cuento con la complicidad que se abandonó en Troilo para ver si me ayuda a tocar la obra cumbre de Pichuco la obra cumbre de Pichuco Troilo era para bailar, era para sentirlo ahí, sufrir lo que ellos llamaban una hermosa angustia bailando con Troilo y el otro lo se te pegaba en la piel, en las piernas, en la mente y estando abrazado hay una emoción distinta que se siente muy profunda la obra cumbre de Pichuco Genio dirigiendo la orquesta compositor maravilloso y ejecutante y ejecutante del bandoneón con un cordón espiritual que le salía del corazón y se prendía en su mano zurda porque la mano zurda de Pichuco estaba conectada al corazón con un cordón espiritual con un cordón espiritual con un cordón ¡Ahí está listo! Gracias.